Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción, estamos apiñados como balas de cañón, y es que no hay quien pueda con esta afición, y aunque última estuviera siempre se ven campeón. Vete, 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 ahora vete ahora, no dejes de atacar, ahora vete ahora, porque el gol ya va a llegar, vete, vete, vete. Hay una leyenda que recorre el mundo entero, verde y blanco, sus colores blanco y verde es el sendero. Luce en la mañana y en la noche que hilo quebró, vete, mucho vete, en este mundo lo que más quiero. Vete, vete, vete.